Bienvenidos a un viaje por el tiempo. ¿Estáis preparados para viajar al pasado? Hoy conoceremos la prehistoria. Lola y Javi estaban aburridos. Su padre era un famoso científico que trabajaba en su laboratorio. Él nunca les dejaba entrar. Pero un día los niños no le hicieron caso y entraron. En la habitación había una máquina rara con muchos botones. Los niños se sorprendieron al verla. Su padre les había hablado de este nuevo invento, la máquina del tiempo, que les permitiría viajar al pasado. Lola y Javi entraron sin pensarlo en la máquina del tiempo. Sin querer, Javi tocó una palanca y la máquina comenzó a hablar. Hola niños, soy Maki Time. ¿Por qué me habéis encendido? Ahora deberéis viajar conmigo a través del tiempo. Abrochaos el cinturón. Viajamos a un poblado de la prehistoria de hace muchos, muchos años. Bienvenidos. Me llamo Premar. Soy el jefe de la tribu. Sentaos cerca del fuego y decidme quiénes sois. Cuidado, os podéis quemar. El fuego lo descubrió el hombre hace unos 790.000 años. Gracias a ese descubrimiento podían protegerse de animales feroces, cocinar los alimentos y también podían fabricar armas y herramientas. Las pinturas rupestres son unos dibujos de animales y líneas que encontraron en algunas rocas y cuevas de la prehistoria. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas que se conocen. Una de las más antiguas e importantes está en España, en la cueva de Altamira. Mira Javi, a lo lejos están cazando un mamut. Gracias a él comerán, fabricarán vestidos, pinceles para pintar y construirán herramientas. El mamut es un mamífero parecido al elefante, que se extinguió hace unos 11.000 años. Vivía en manada y se alimentaba de hierba y ramas. Los más grandes medían 5,3 metros de altura y 9 metros de longitud. Durante el Paleolítico, los hombres necesitaron crear herramientas para cazar y cocinar. Las construían con madera, piedra y huesos de animales. Algunos ejemplos son cuchillos, flechas o hachas. ¡Guau! Y mira ahí, un hombre pescando con una lanza. ¡Anda! Y aquella mujer está recogiendo frutos. Hablando de comida, tengo mucha hambre. ¡Bremar! ¿Hay cerca algún hamburguesería? Chicos, habéis aprendido que en la prehistoria las personas cazaban, pescaban y recogían frutas. Bueno niños, ¿estáis listos para descubrir más épocas del pasado? Pincha en el recuadro para seguir viajando en el tiempo.